¡Oh, guía linda prisionera! La más gentil hechicera, la inspiradora de mi timera, que en el misterio de tu cautiverio buscas el imperio del amor. Ante la reja escondida de tu ventana florida, los dulces soles de sus canciones de amor herido, y por amor vencido canta tu rendido trovador. Sultana, yo soy un peregrino de amor, Sultana, escucha al trovador. Sultana, la lana, la ofrenda de mi amor será roja flor, que trajo el trovador de amor. Óyeme, óyeme, óyeme cantar, ¡Oye a tu juglar, Sultana, Sultana, balana! Tu amor viene a implorar el cantar del juglar. Sultana, oirás al abrir tu ventana el cantar del juglar. Sonido, escucha al trovador. Sonido, escucha al trovador.